Meli, sabes que te amo, ¿verdad? Sí, lo sé. Yo a ti no. Solo ando contigo porque me lo paso bien. Porque me pagas mis gustos, mis chelas. Pero échale ganitas. Y a lo mejor un día te amaré, ¿va? Melina. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Para qué me mandaste mensaje al set? Pues, ¿cómo que para qué? Para vernos. Digo, todos estos días no nos hemos visto porque estoy muy ocupado entre la universidad, entre el trabajo, pero bueno, hoy es mi día de descanso y quería pasar la tarde contigo, con mi novia. Pero ya tenía planes. Iba a salir con mis amigos y con mi primo. ¿Sabes? He estado pensando y ya voy a terminar la carrera en la universidad, voy a conseguir trabajo como ingeniero, voy a juntar dinero y voy a ir a tu casa a pedir tu mano. ¿Cómo ves? Pues, yo, la neta, la neta, no pienso en casarme. A mí me gusta la fiesta y lo sabes. Apenas tengo 18 años y, pues, estoy muy chavita, como para amarrarme. Así que, Pablo, deja de pensar cosas, porque yo no me voy a casar pronto. Y, si vamos a pasar la tarde juntos, pues, invítame unos mariscos, ¿no? Enten. Ey, mesero, ven. Traerme otra, ¿no? Bien muerta, ya sabes. Por favor. Chelo, si quieres, ya no tomes tanto. Digo, ya llevas unas cuantas. A ver, a ver, ¿me vas a estar controlando o te pesa pagármela? Porque si es así, entonces, que cada quien se vaya por su lado. Yo me voy con mis amigos y con mi primo, ya. Melina, Melina, no te vayas. Mira. Está bien, está bien, no te preocupes. Tómate a las que quieras. Lo único que quiero es disfrutar del momento, estar a tu lado. Tú bien sabías cuando nos hicimos novios que no me gusta que me controlen. Y, además, me encanta la fiesta y me gusta pasármela bien. Pero, si tú te portas bien conmigo, yo me voy a portar bien contigo, ¿ok? Meli, sabes que te amo, ¿verdad? Sí, lo sé. Yo a ti no. Solo ando contigo porque me la paso bien, porque me pagas mis gustos, mis chelas. Pero échale ganitas. Y a lo mejor un día te amaré, ¿va? Meli, pero no seas así conmigo. Digo, si eres mi novia, es porque lo sientes por mí, ¿no? No lo sé. Pero donde yo esté bien, ahí estaré. Si tú eres lindo conmigo, yo estaré contigo. Y si le echas ganitas, ya te lo dije, puede ser que algún día te ganes el premio mayor. Yo. Y ya vámonos que tengo cosas que hacer. ¿Qué onda, ma? Ya llegué. Hola. Qué bueno que ya llegaste. ¿Fuiste al trabajo? Eh, no, 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 no. Hoy es día de descanso, ma. De hecho, fui a pasar la tarde con mi novia. Ah, ok. Ayer me la encontré tomando cerveza en la calle con sus amigos y su primo Fidel. Sí, 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 algo me dijo, sí me dijo. Ah, bueno, menos mal, ¿no? Por lo menos tiene la decencia de decírtelo porque la decencia de no tomar cerveza en la calle con los hombres, esa sí no la tiene. No empieces, mamá, por favor. ¿Sí? Mira, le gusta la fiesta y se la pasa bien con sus amigos, pero nada más. Ella se da a respetar. Solo te quiero pedir una cosa, hijo. Que te des cuenta que ella no es la chava para que sea tu novia ni nada más. ¡Elsa! Sí, Toribio. ¡Para otra cerveza y más limones! Ahí estás. Ahí más. Aquí están. Toma, ahorita ven. Melina, ¿dónde vas? Pues a la calle, ¿qué no ves? No salgas, hija, por favor. No provoques a tu papá. Que se pudra mi padre, yo no voy a dejar de divertirme por él. Y tú, calladita, te ves más bonita. Él está viendo la tele y ni cuenta se va a dar que me salí. Ay, qué ves, jefa, ya me voy. No. No. ¡Qué tranca, bandita! ¡Ya llegó el arma a la fiesta! ¿Qué pasó? ¡Ya se pasa! Ay, yo pensé que no ibas a venir por quedarte con el apretado de tu burro. Ay, te lo dejé desde hace rato. Fui a mi casa, me di un bañito, y pues aquí estoy. ¿Cómo va a faltar? ¿Cómo va a faltar a tu fiesta, primita? ¡Nadie puede faltar a mi fiesta! ¡No! ¡Nada! ¡Un tequila, tú! Mejor vamos a bailar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Vamos a bailar. Fidel. ¡Fidel! ¿Qué pasó, Melina? ¿Qué es lo que me tienes que decir con tanta urgencia? ¿Están mis tíos? Ven, no están. ¿Qué? Suelta la sopa. Estoy embarazada. ¿Qué? ¡No manches! Con eso no se juega. No estoy jugando, Fidel. Estoy embarazada. Hace dos meses que no me baja. Me preocupé, fui a la farmacia a comprar una de esas pruebas y... salió positiva la cochinada esa. ¿Y qué? Ya sabes de quién es el premio ese, ¿no? ¿Lo sabes? ¿Qué se me hace que esta ya no salió pa'l sobra? No. No. ¿Estás panzona? No. La comida me dio asco. Los huevos estaban medio crudos. ¿Qué onda, ma? No quieras verme la cara de estúpido. Era de esperarse que salieras panzona. Siempre en la calle, de fiesta. ¿Quién es el padre? ¿Quién es? Paolo. Pues ahora que Paolo se encargue de ti y de ese chamaco. Ya me tienes harto. ¡Harto de mantenerte! ¡Vaga! ¡Borracha! Pero ahora mismo te me largas de mi casa. No, no, Toribio. Déjala, por favor. No la eches a la calle. Toribio, por favor. ¿Tú también quieres irte con ella? ¿Qué? Paolo. ¿Melina? Melina, qué gusto encontrarte aquí de camino a la casa. Nunca me habías dado este tipo de sorpresas. Me gustó mucho. Estoy embarazada. Y voy a tener un hijo tuyo. ¿Estás embarazada? ¿Es tonto o qué? Pues sí, eso dije. Y te vas a tener que juntar conmigo. Melina. Te amo, Melina. Voy a ser papá. Mira, te vas a venir a vivir conmigo. No hay problema. Solamente hablo con mi mamá, le digo que... A ver, a ver, ¿qué le vas a decir? A mí ya me corrieron de mi casa por tu culpa. Pues, ni modo, tendré un hijo tuyo. Hola. Melina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces en casa? Su hijo me embarazó. Por su culpa, mi papá me echó de la casa. Así que voy a vivir aquí con Paolo. Hijo, ¿podemos hablar en privado? Siéntate. Siéntate como en tu casa, amor. Con confianza. Sí, eso haré. Siempre te lo dije, Paolo. Siempre. A ver, explícame, ¿por qué habiendo tantas jovencitas? ¿Por qué te fuiste a meter con esta muchachita? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Mamá, mamá, cálmate. Yo sé que no te cae bien, ¿sí? Pero es porque no te has dado la oportunidad de conocerla. Ahora que va a vivir en la casa, vas a tener esa oportunidad, ma. Los dos sabemos muy bien de sus andadas. A ver, dime. ¿Estás seguro de que es tu hijo? Sí. Sí. Ya hemos tenido relaciones varias veces. Ella jamás me mentiría en algo así. 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 CC por Antarctica Films Argentina